CASO CERRADO DESDE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, CASO CERRADO. Fabiola demanda a su exesposo Fernando, el padre de su hija, que tiene seis años de edad. Ella exige cambiar la custodia, modificarla, es el término que se utiliza en los juzgados. Además, quiere suspender las visitas, el contacto con él, porque ella alega que la niña está en peligro cada vez que visita a su papá. Fernando confiesa que utiliza el crystal meth, el cristal. Así es. De antemano, yo estoy aquí porque lo primero que quiero es no perder de ver a mi hija, pero acepto que soy adicto, que no he probado solo eso, que eso me ha llevado a probar muchas drogas, que el probar eso me ha llevado a ser adicto al sexo, a tener que salir a buscar, a hacerle infiel, a perderle respeto a mi pareja, que me he tenido que salir a la calle a buscar lo que no tengo ahí, o lo que tengo, pero lo que más quiero. Pero esto es muy fuerte, es más fuerte que yo. ¿Cómo comenzaste a hacer esta droga? ¿Cómo comencé? Ni siquiera me acuerdo, ni sé cuándo fue que lo hice. ¿Hace cuánto tiempo lo estás haciendo? Más de un año, quizá. ¿Pero no recuerdas cómo fue? ¿Fue en un antro? Claro. ¿Fue con un amigo? Claro, estábamos bailando y unos amigos me lo ofrecieron, yo lo quise probar, de ahí se fue haciendo algo que yo necesité más, cada día se hizo más fuerte que yo, y ahora ya no lo puedo controlar, ya no sé qué hacer, eso me ha llevado a usar más drogas, a meterme con gente. ¿Qué otras drogas has hecho? Cocaína, a inyectarme y simplemente meterme con personas. ¿Te has inyectado heroína? Sí. ¿También? Con tal de meterme con personas, con tal de drogarme, no me importa con quién me meta, no sé con quién lo hago. ¿Y todo esto lo atas con el sexo? Eso me ha llevado a ser un adicto al sexo y lo acepto. ¿Y me imagino que cuando haces sexo lo haces sin protección, con cualquiera? Estando drogado ni siquiera sé con quién. ¿Ni siquiera sabes con quién? Yo lo único que estoy aquí, quiero dejar esto, que es más fuerte que yo, pero no quiero perder a mi hija. Pero no te das cuenta que lo que estás diciendo es absurdo. O sea, tú escogiste entre tu hija y la droga. Pero yo ahorita lo necesito, yo lo necesito cuando despierto, al despertar yo lo necesito, necesito estar, porque eso me da satisfacción, me da una autoestima que yo no tengo, me da la felicidad, yo necesito estar drogado. Tienes que tener una habilidad, un talento, eso incluye tener autoestima. Claro, doctora, pero eso es más fuerte que yo ahorita lo necesito para estar aquí. No sé qué hacer, yo sé que ella me ha tratado de ayudar, mi pareja me ha ayudado, me ha tratado de ayudar, pero yo no puedo dejarlo, es más fuerte que yo. Es algo más fuerte que me lleva a hacer cosas que yo ni siquiera recuerdo. No llego a mi casa en dos días, tres días. ¿Se imagina, doctora, mi niña ahí? No. ¿Le hacen algo a mi niña y...? Yo quiero cambiar, yo quiero cambiar y por mi hija yo sé que lo voy a hacer. No, no lo vas a hacer. ¿Cuántas veces has tratado de ir a un centro de rehabilitación? Se lo he propuesto muchas veces, doctora. Nunca ha ido. Ellos me han tratado de ayudar, nunca he ido. No quiero. No quieres. Claro que quiero. ¿Pero cómo vas a querer si lo tienes ahí en tus manos y no...? Yo quiero, pero es una sensación que desde que yo abro los ojos yo lo necesito. ¿Cuántas veces al día consumes? ¿No sabes? No tengo una cuenta. ¿Perdiste la cuenta? No tengo una cuenta. ¿Más de tres, más de cuatro, más de cinco? Quizá más de cuatro. ¿Cuánto dura cada consumo? ¿Cuánto te dura? ¿Cuánto...? No sé, depende de las ganas y la necesidad que tenga yo en mi cuerpo. Ok, mira mi pregunta. Entiendo. Tú haces la droga, ¿cuánto te dura la nota, el high? ¿Cuánto te dura? No sé. ¿Una hora, dos horas? ¿Dos horas? ¿Dos horas? ¿Dos horas? ¿Dos horas? Menos de dos horas. ¿Cuánto te vale cada dosis? ¿30? ¿30 dólares? ¿Al día cuánto te gastas? Pues ya, lo que pasa que hay veces que yo me meto con personas simplemente con que me den... Te prostituyes para que te den la droga, es lo que me estás diciendo. De hecho, lo han visto. ¿Es lo que me estás diciendo? ¿Lo han visto en la calle? Sí. ¿En los antros? Sí. Y sé que lo hago y yo lo acepto. Yo lo acepto que lo hago. Yo te voy a decir lo peor. Lo peor es que tú dices que quieres cambiar, que tú lo puedes dejar por tu hija, pero nunca tratas. Y cuando me hablas, me hablas con una sonrisa cínica, como el que piensa que realmente no lo va a dejar. Pero yo lo quiero dejar. ¿Tu pareja vino? Sí. ¿Vino de tu testigo? Así es. Vamos a pasarlo. Esto es una... Todas las drogas son horribles. Esta en particular es devastadora. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Pues en mi persona bien, pero mi pareja muy mal, doctora. ¿Cuánto tiempo ustedes llevan juntos? Ah, doctora, este, yo conocí a mi pareja aproximadamente unos dos años. Hace dos años, mi pareja, este, él me comentó que tenía una hija. Anteriormente había tenido una relación con una mujer. Él me comentó de su hija. Cuando yo lo conocí, era un amor para su hija. Se desesperaba él que llegara el fin de semana para que su hija llegara, fueran al parque. Y hace un año fue que pasó esto, cuando sus amistades, este, quizás lo conducieron a este vicio. A este vicio que él se metió. Y él, él me dijo una vez, ¿sabes qué? Yo a lo mejor por el estrés estoy así, pero yo sabía que no era eso. Incluso habían veces de que su ex mujer, este, llevaba a la niña. Él no estaba. Nomás me decía, voy a ir a hacer un mandado, voy a ir a trabajar. Y yo, yo en mi mente, yo le hacía caso, doctora, porque sí, la verdad, lo quiero mucho, lo estimo mucho. Yo quiero estar con él y... Incluso, incluso, figúrese que una vez estaba con sus amigos ahí. Estaba como fumando, este, con una pipa, estaba fumando. Y yo le intenté quitar la pipa. ¿Y qué pasó lo que hizo? Me agarraron a golpes, doña doctora, me agarraron a golpes. Y créanme, yo traje una foto, ¿cómo quedé? Y hasta me dio miedo, doctora, llamar a la policía o, o, o como venir, si entiendes, a un lugar que me ayudara. Porque, ¿cómo quedé? Quedé destrozado de mi cara. Déjeme ver la foto, señor director. ¡Pedro! ¿Cómo puedes estar con una persona que viola tu dignidad, tu orgullo, tu persona, tu mente, tu alma, tu espíritu? Porque no es solamente la adicción a la droga, es al sexo. O sea, este hombre te expone todos los días a un peligro mortal. Tu vida está en peligro cada vez que hacen el amor ustedes. Bueno, él no es capaz de hacer el amor. Yo pienso que como toda persona, este, lo hace porque ama a la persona, porque lo quiere. ¿Tú piensas que eso es amor? De mi parte, sí. Yo lo amo. Ok. Y lo quiero. Voy a hacer un corto receso. Estas personas hablan del amor como si el amor fuera algo tan desechable, tan poderoso, como algo que no se tiene que cuidar, que no se tiene que mantener puro. No, eso no es amor, señores. Lo discutimos después de este corto receso. El sexo realmente se puede convertir en adicción. Sí, el sexo se puede convertir en adicción. Lo que pasa es que esto lo refuerza. Tanto uso de la droga, no vas a poder hacer sexo. Porque si te tumba los dientes, estoy segura que te tumba todo lo demás. Si usted está a punto de probar una droga, por favor, piénselo bien. Caso Cerrado. Desde Los Ángeles, California.